Yo Gonzaga recordando, vea, cuando vendías agua, ¿no? Recordando cuando vendías agua en el 70. ¿A cómo vendías el agua en la loma en la década del 70? Gonzaga y el caballo, el guerrero del cortijo de Llamalobre. El guerrero del cortijo esta tarde lloviosa acá en la ciudad de Cali, especialmente en Sinoé. Gonzaga, que nos enseñó a nosotros a vender agua en la loma en la década del 70. Y por allá en ese año 70 conocimos con él el monumento en contra de la opresión, lo que llamamos la estatua de Rojas Pinilla. Y de ahí pues inicia la historia del libro de la Fundación Nueva Luz. Que es develando el secreto del monumento en memoria de los estudiantes caídos. Monumento que esculpió el maestro Alfredo Castañeda Flor con la autoría del maestro Arturo Bálape. Y que es en memoria a los estudiantes asesinados en junio del 54. Primero Uli Gutiérrez y después 10 estudiantes más. Que es lo que tenemos en el Museo Popular de Siloven. Morían los estudiantes caídos en las luchas por mejorar la calidad de vida de los colombianos. Que inclusive se prolonga y es la misma historia que se recicla, que se repite con Dilan Cruz, asesinado en noviembre del año pasado. Que nos daba más pie para contar un poco más la historia de los monumentos olvidados a los estudiantes. En memoria de los estudiantes universitarios y de bachiller también. Y Gonzaga fue el que me hizo conocer a mí la historia del monumento prácticamente cuando íbamos a vender agua en la década del 70.